Muy buenas a todos, a todas, a todísimos, a todísimas, una vez más. Vamos con un nuevo vídeo, porque ya que tengo tantas peticiones, tantas preguntas, voy a intentar resolver en lo que pueda, a todas las que pueda cuando tenga un momento, ¿vale? ¿De qué va el vídeo de hoy? Pues una de las preguntas más frecuentes que me hacéis es acerca del piercing de la lengua. Si es peligroso, si no es peligroso, cómo se hace, cómo no se hace... Bueno, en esta, acerca de este piercing, tengo que decir un montón de cosas. Lo primero, que es un piercing en una zona de mucosa muy expuesta, ¿vale? Y que entraña a sus riesgos, evidentemente. Pero en caso de hacerlo, para mí hay un piercing que es el estándar, el vertical, el que se pone de toda la vida, que yo es el único que os aconsejo que os hagáis, ¿vale? Hay otro tipo de piercings, como uno que me piden mucho, yo no se lo hago a nadie personalmente, que es este tipo de piercing, transversal en la lengua, y luego podemos hacer también un surface en la lengua, que es esto. Problemas de estos piercings. En primer lugar, tenemos el vertical este, ¿vale? Perdón, el vertical, el horizontal, transversal en la lengua. ¿Qué tiene este piercing? Este piercing tiene una gran problemática, ya que es que, a nivel, pues, hacerlo a nivel técnico es fácil, porque es coger una pinza, un forceps o sin pinza, y agujera transversalmente, sin más, pero la lengua tenemos una arteria, que va desde aquí, prácticamente hasta aquí, se llama arteria lingual, aparte de un montón de venitas, hay dos venas, mirad. Hay dos venas muy importantes ahí, que esas se esquivan muy bien, pero la arteria lingua, en teoría, va hasta la mitad de la lengua, pero a veces, como fisiológicamente no todos somos iguales, se puede ramificar, puede llegar hasta la punta. Si agujereamos con un catéter, con una aguja americana, la punta de la lengua transversalmente, y agujereamos cualquiera de esas venas, e incluso la arteria lingual, en el momento de poner el piercing, no pasaría nada, porque ya corta el hemorragio, pero con el tiempo veríamos que la lengua se nos pondría, pues se nos hincharía incluso de color azul, se nos pondría, ¿por qué? Porque tendríamos una hemorragia interna de la arteria. ¿Qué pasa? Que empezaría a tener sangrados, llegaría un momento en que prácticamente nos cogería dentro de la boca. Si sacaras el piercing, en ese momento sangraría muchísimo, y una hemorragia de un capilar o de una vena, haciendo presión, se corta, pero de la arteria, cualquier arteria del cuerpo, habría que ir a un hospital a cauterizar la vena, con un bisturí eléctrico. ¿Vale? Entonces, piercing, yo personalmente no os aconsejo que os lo hagáis, es un riesgo muy grande, porque cualquier aniollador os va a decir que sí, porque es dinero, y como no ve las venas ni los vasos que hay por ahí, agujerea sin más. A veces no pasa nada, y otras veces tenemos esta problemática. Encima, para mí es un piercing que no tiene ningún tipo de sentido, ¿por qué? Porque lo podéis llevar a una época de vuestra vida, cuando tenéis 18 o 19 años, pero con el tiempo lo acabaréis sacando, porque es incómodo. Al pronunciar letras como la R, R, o la P, P, nos tocarían las bolas, nos haría daño, estoperaríamos las piezas dentales, nos las morderíamos al comer, o sea, en sí, es un piercing sin sentido, que se empezó a hacer, se puso de moda, pero por el tema de hacer algo diferente, llamar la atención, pero para mí no tiene sentido. A mí es el único piercing del cuerpo, que si me lo piden no os lo hago a nadie. O sea, no porque sea difícil, sino porque para mí no tiene sentido, y yo no me engañan a nadie. Otro, el Surface, es un piercing superficial, en la mitad de la lengua, ¿vale? Que no entraña ningún riesgo, pero sí que es verdad que la lengua es un tejido blando, y al comer, al engancharse, al dar un beso, os lo podéis enganchar, y poco a poco, poco a poco, podéis ir desgarrando el tejido de la lengua, hasta que os lo rechace el cuerpo y os quede una cicatriz, incluso podéis perder algo de sensibilidad en el gusto. Otro piercing que para mí no tiene ningún tipo de sentido, y no os aconsejo que os lo hagáis, ¿vale? Aparte, posiblemente el cuerpo os lo acabaría rechazando. Son consejos personales, luego cada uno dirá, bueno, pues yo me lo tengo y estoy encantado, cada uno que haga lo que quiera, es un consejo personal. Piercing de la lengua, el vertical, el de toda la vida, se pone en la mitad de la lengua. Riesgo, si se hace bien, ningún tipo de riesgo. Lo único, fijaros, cuando os lo vayan a hacer, que sobre todo se utilicen guantes estériles, fundamental, retuladores de un solo uso, cerrados, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo le marco a una persona con un retulador a la lengua, lo guardo, le marco a otro y a otro, puede contener bacterias, y la bacteria de hepatitis, por ejemplo, aguanta hasta un mes en la intemperia, pueden contaminar. Entonces, retulador de un solo uso y os lo lleváis para casa de recuerdo, lo que sea, fijaros en eso. Y guantes estériles. Siempre mascarilla, ¿vale? Siempre. Y luego, la joya que se ponga siempre, titanio puro de implantes, y debería de ser, hombre, hay que medir las lenguas, bueno, no todas las lenguas son iguales, sobre unos 22 milímetros de largo, para que tenga holgura, por lo menos 2 milímetros hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque cualquier herida del cuerpo siempre tiene un proceso de inflamación, hasta las 72 horas, más o menos. No es para que no hinche, es, perdón, no es por si hinche, es para que no hinche, ¿vale? Siempre se inflama un poco y luego baja. Y luego vais a ver que a las semanas, dos semanas, la barra queda muy larga y oscila, pero es por prevención. Cuando pasan tres semanas así, ya podéis poner una barrita más corta si queréis, pero nunca pongáis una barrita excesivamente corta, de 12 o 14 milímetros. Siempre ir sobre los 16, depende la medida de lengua de cada uno. Y siempre que sea de 1,6. ¿Vale? Siempre que os lo hagan, fijaros en qué os lo hagan, pero nunca de arriba hacia abajo. Si lo hacen de arriba hacia abajo, no os fieis mucho, porque no se ven las venitas que hay abajo y os la pueden aperforar. ¿Vale? Siempre de abajo hacia arriba para que escribamos las venitas que hay ahí al lado. ¿Vale? Y como toda la fisiología es diferente de la lengua de cada persona, no todos tenemos el frenillo y las venas colocadas en la misma posición. Entonces a veces hay que colocarlo más adelante, más atrás, a veces un poquito incluso al lado. Por eso no todos están perfectamente en el centro. ¿Vale? Y haciendo estos pasos así, no tenéis por qué tener ningún tipo de problema como este piercing. No es peligroso ni tener ningún tipo de problemas. Este. Los otros no os lo aconsejaría. La curación. Mucha gente me dice que sí, es verdad que hay que tomar papilla, no sé qué. No. Tenéis que evitar comidas calientes y picantes, sobre todo, para que no se inflame más. Intentar evitar el intercambio de fluido, sobre todo si a la persona no la conocéis, porque tenéis una herida abierta y expuesta, una zona de mucosa. Y luego, ir comiendo en función de cómo os vaya evolucionando. Intentar comer de lado despacito, para que no os moleste el piercing, y nada más. Mucha higiene, cepillarse muy bien los dientes, utilizar un conutorio, para mí, el mejor es el periodoide, como os dije, ¿vale? que no tiene alcohol, y evitar la entrada de bacterios. En Hawái, tres veces al día después de cada comida, y el piercing va a ir evolucionando perfectamente. La lengua es una zona que, hacerlo molesta un poquillo, pero una vez que está curado, nunca debería dar un problema. Otro consejo, no deberíais de jugar con él, porque podéis ir dilatando un poquito la lengua, ¿vale? Y que os salga una herida permanente y os duela. Luego también me preguntan si anestesia o no anestesia. Yo la anestesia estoy un poco en contra actualmente, ¿vale? La piel hay que tratar del resultado natural. Veo mucha gente que utiliza cloretil en las lenguas, que es frío. Eso es una locura, porque aparte que, te puede producir, pues, te puede colocar, por la composición que tiene, y que te mares, eso lo que hace es, cristaliza todos los vasos sanguíneos que tenemos en la lengua, o en la piel donde lo vayamos a hacer, y queda duro, se enfría. Entonces al pasar la aguja, hay mucho destruido de vasos internos, de capilares y todo, entonces sangraría y no curaría bien. Es como si cogéis una chuleta, una barra de pan, la metéis en el frigorífico, la sacáis congelada y tiráis al suelo, rompe como un cristal, ¿vale? No hay que cortarle el resultado natural, que es más fácil. En caso de anestesiar, yo a veces lo hago, tendría que ser con lidocaina pura, ¿vale? Pero la lidocaina pura, evidentemente, hay que pincharla, una aguja, entonces duele más el pinchazo de la lidocaina, que el piercing en sí, si se lo hacen bien. Entonces yo os desaconsejo ningún tipo de anestesia, la cura es mejor si no hacéis nada. Un poquito tranquilos, que el anillador os lo haga bien, con tranquilidad y despacio, no debéis tener ningún tipo de problema. Y nada, a grandes rasgos, el piercing en la lengua es ese, el que os aconsejo, el vertical, es el que nunca va a traer ningún riesgo, si se lo hacen bien, y en los otros dos, o cualquier otro invento que pueda ver la lengua, yo os lo desaconsejaría, por seguridad, o por funcionabilidad, o por comodidad. Y nada, espero que os haya servido este vídeo, y que os haya sido útil para hacer lo que me preguntáis, y si tenéis cualquier otra duda, o lo que sea, me escribís, y yo intentaré hacer los vídeos que pueda. ¿Vale? Besos, y abrazos cordiales para todos y todas. ¡Chao! ¡Yeah!